Con el patrocinio de Los Naranjos, Conjunto Campestre, apartamentos con parqueo propio, desde 99.600.000 pesos, 80.000 metros cuadrados de zona verdes, sector Alfaguara-Jamundí. Ya hace varios meses que el Banco de la República viene subiendo las tasas de interés, una manera de regular el crecimiento económico y la inflación en el país. Esta y toda la información económica en Noticinco. Pese al nuevo incremento de la tasa de interés de 25 puntos básicos para alcanzar un 7.25%, la política alcista operada por el Banco de la República podría llegar a su fin. La subida de la tasa de interés de intervención puede asustar a algunos, pero en realidad se trata de un ajuste hecho por el Banco Central para reducir las consecuencias de los choques externos, como el fenómeno del niño o la depreciación del peso frente al dólar. Es la herramienta de política que tiene el Banco para lograr que la demanda final de bienes y servicios que tienen las empresas y los individuos, los hogares, se ajuste a las condiciones de la oferta de la economía colombiana que disminuyeron sustancialmente después de la caída del precio del petróleo. Situación causada en parte por la alta inflación registrada en el país en los últimos meses y que tiene como parcial responsable la baja producción anual de petróleo colombiano. El barril se encuentra en este momento en un estable 49.01 dólares y amenaza de bajar, según las próximas decisiones de la OPEP, la Agencia Mundial del Petróleo. El dólar que ha favorecido el crecimiento reciente de la industria en el valle se ubica en 3.112 pesos y trae cada día más remesas al departamento. En la región de Cali y el valle del Cauca se concentra desproporcionadamente la actividad industrial y por lo tanto la economía de la región en contraste con el resto del país ha tenido y sigue teniendo un buen desempeño. Si pienso petróleo, pienso gasolina y como buena noticia el cobro del combustible permanecerá provisionalmente al mismo precio referencia de 7.803 pesos para la gasolina y de 7.348 pesos para el ACPM. Este fue un informe de Ari Socrates para Noticienco, el noticiero de más alta credibilidad en la región.